Un hombre adulto de 72 años de la tercera edad fue detenido en el departamento de Retaluleu, esto por el delito de violación. Elementos de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC con sede en este departamento de Retaluleu lograron la captura de un hombre identificado como Julio de León Herrera de 72 años de edad quien se encontraba laborando como barredor en el interior del Parque de la Independencia Zona 4 de Retaluleu. Esta persona fue capturada según las autoridades ya que existía una orden de captura en su contra con fecha 16 de octubre del año en curso por el delito de violación con agravación de la pena en contra de una menor de 14 años. Según las autoridades se realizaron las investigaciones y se logró determinar que los hechos de violación se cometieron el año pasado en el cantón Ayutía de esta misma jurisdicción. Por ende pues se realizó el proceso legal, la petición de los familiares de la víctima pues se fueron en las instancias correspondientes y ahora se da la captura de este anciano el cual pues ha remitido hacia el juzgado correspondiente para que pueda solventar su situación legal. Con imágenes de Adán Revolorio reportó desde Retaluleu, Mario Tumín.